Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedir mi ayuda. Venga, ya te puedes ir. ¿Sabéis lo que es esto? Bueno, claro, no lo sabéis evidentemente porque todavía no lo habéis visto. No lo he visto ni yo. ¿Pero sabéis lo que es esto? Esto es felicidad. Esto es felicidad en una caja. O sea, me siento como si fuese mi cumpleaños. Es mi cumpleaños y me han regalado esto. Que no es mi cumpleaños. Pero llegándome esto, que le den al cumpleaños. No me enrollo más porque soy un pelín impaciente. ¿Me va a pasar esto siempre que intente abrir una caja? Señores y señoras, os presento a lo más satisfactorio que he podido crear nunca. Oye, espera, se me acaba de ocurrir una gran tontería. No lo hagas, Marcos, no lo hagas, no lo hagas. Por favor, no os desuscribáis. No lo volveré a hacer. A ver, por favor, vamos al grano. ¿Qué contiene esta caja misteriosa que he estado poniendo por Instagram varios días? Diciendo, chavales, mirad lo que me ha llegado. A ver si alguien lo adivina, que luego nadie lo adivinaba. Pero por fin puedo enseñároslo. Vale, a ver. Aparentemente es una caja negra que podría ser cualquier cosa. Bueno, visto desde aquí parece la Biblia. Fuera de coña, estoy muy emocionado porque nunca he tenido algo así. Ay, no, todavía no. Ya lo he visto, ya lo he visto, ya no hay vuelta atrás. Lo digo, lo digo, lo digo, lo digo. Ahora sí que sí, tengo el placer de presentaros mi nuevo álbum de fotografía. Anda, si vamos a juego y todo. Vale, la cajita está magnífica, la vamos a apartar un poco. Y pues lo dicho, os presento a mi álbum de fotografía. Los que me seguís de hace bastante tiempo en el canal sabréis que hace muchísimo ya enseñé un porfolio. Pero realmente llevaba haciendo fotos muy poco. Y ese porfolio me lo envió SalDigital. Y esta vez ha dicho, Marcos, con todos los viajes que has hecho, con todas las fotografías que has hecho, ¿no te gustaría tener un álbum grande con todas las fotografías que tú quieras? Y yo les dije, continuad. Y entonces, lo dicho, me ofrecieron imprimir mi álbum. Es decir, mi vida fotográficamente hablando en un simple álbum. Bueno, un simple álbum de 100 páginas. Literal que están todos mis viajes aquí. Y por eso es lo que os decía, que me hacía bastante ilusión porque nunca había tenido nada así. Siempre veo mis fotografías que las tengo en Instagram, en el disco duro. Pero como que no puedo acceder a ellas directamente y verlas sin que sea en un dispositivo. Porque yo creo que eso se está perdiendo. Pensad cuántos de vosotros tenéis vuestras fotografías en un pendrive, en el ordenador, donde sea. Pero para verlas directamente, así, de forma que no sea digital, muy pocas ocasiones. Así que muchas gracias SalDigital y bienvenido a la familia. Si queréis podemos echarle un vistacillo rápido. Pero por supuesto sin parecer vuestro abuelo enseñando las fotos de la Mili. Así que empezamos. Dios mío, me da un montón de nostalgia. O sea, pensar que he estado en todos estos sitios y ahora más después del confinamiento, como que no se puede viajar. Y estoy viendo todos los sitios en los que he estado. Me parece una pasada. Si este hombre no te suena, no eres un buen fan del canal. Dimitri, te queremos. Dios mío, de Dubai, de Corea, de China y de Madrid también, por supuesto. De Nueva York, de Chicago, de Buenos Aires. Dios, es que hay de todo, hasta de Mallorca. Tengo unas fotos de cuando fui a Mallorca. De México, por supuesto, no puede faltar. De Budapest, más de Bariloche, Nueva York, Italia, Ibiza, de Canarias, de Barcelona. En fin, amigos, esto es una verdadera pasada. Es como si eres cantante y llevas un montón de años haciendo canciones y de repente te llega un disco con todas, todas tus canciones. No sé, es como un buen recordatorio. Y vale, os estaréis preguntando qué tiene que ver este álbum con el vídeo de hoy, que va a ser revisando vuestras fotos con el hashtag que puse cuando estábamos en el confinamiento. Para que vosotros pudieseis subir vuestras fotos desde casa y yo les iba a echar un vistazo. Pues resulta que la relación que tiene es que yo le comenté a Sal Digital el vídeo que iba a hacer y me dijeron, oye, ¿por qué no le regalamos algo a tus suscriptores? Y entonces pensé, vale, si a mí me hace tanta ilusión recibir esto, yo me imagino que a uno de vosotros también. Así que efectivamente, chicos, una de vuestras fotos va a ser premiada con un álbum de estos. Os vamos a regalar un cupón de 200 euros o dólares, dependiendo de dónde estéis, para que podáis imprimir vuestro álbum. Todavía no tengo al ganador o ganadora, así que vamos a decidirlo ahora mismo. Voy a guardar a mi bebé por aquí. Bueno, mi bebé 2. Mi bebé 1 es Dylan. Dylan es mi gato, por cierto. Que... A saber qué os ibais a pensar. Ah, bueno, espérate, que os tengo que presentar también a mi bebé 3. Chicos, os presento a mi nuevo portátil. Y sí, lo sé. O sea, creo que tengo demasiadas noticias nuevas que daros. Bueno, y sin ir más lejos, hemos llegado a 2 millones de seguidores en el canal. Queda pendiente subir el especial, que ya está terminado y está a puntito de salir. Ya queda muy poco, así que os recomiendo que os suscribáis y le deis a la campanita si todavía no la habéis activado. Y luego, por otro lado, también hemos llegado al millón de seguidores en Instagram. No me va a dar la vida para hacer tantos especiales. Pero lo que sí está claro es que os debo mucho y muchísimas gracias a todos por participar, por apoyarme y por dejar un comentario diciendo ¿Soy yo el único que me di cuenta que tenía Marcos Salverca las uñas pintadas? Por eso y por mucho más, gracias. Y ahora, amigos, vamos al grano. Vamos a ir a lo que es el vídeo. Voy a reaccionar a vuestras fotos. Si no me equivoco, hay 30.400 fotos vuestras. Y lo que he hecho es, a lo largo de los meses, me he ido guardando las que más me gustaban. Luego de las que más me gustaban, he hecho una preselección, una selección y ahora ya tengo la selección final. Porque si ponemos las 30.400 fotos, como es lógico, el vídeo duraría 6 días y medio y nadie se lo vería. Voy a dejar el móvil por aquí porque vamos a hacerlo en el momento. Le voy a mandar un mensaje directo a esa persona. He puesto por Instagram, que estéis atentos, todos los que habéis participado. Porque el ganador o ganadora le va a mandar mensajes. Y voy a poner tú. Eres el p***o amo o ama, has ganado un pedazo de álbum. Bueno, vamos a empezar ya porque me enrollo, me enrollo y no empezamos. Veamos amigos, el orden de las fotos no tiene ninguna importancia. No significa que vayamos a poner de peor a mejor, ni al revés, ni que el último va a ser el ganador, ni nada. Simplemente voy a ver la selección final y luego decidiré cuál me ha gustado más. Dicho esto, vamos a comenzar. Vale, tenemos por aquí una de las fotos que he seleccionado. Es de Sergio Ledesma, barra baja, a poner el sitio y todo. Bueno, pues de Salamanca, Spain. ¿Dónde está Spain? Que no... Y me ha parecido una fotografía conceptualmente interesante. Y hablo de la parte conceptual porque es lo que más llama la atención. Es decir, que se le haya ocurrido la idea de poner una pinza, poner una rodaja de naranja que esté como secándose. Y las gotas que van cayendo van para hacerse un zumo de naranja. Hasta ahí me ha parecido bastante curioso. O sea, es una idea que ya de primeras me llama la atención. Luego, además, visualmente es atractiva porque la foto es simétrica. Entonces, toda esa parte me gusta. Lo único que yo había visto en esta foto es que igual el color y la luz es lo que menos me gusta. Digamos que la luz es bastante plana. Si tenemos otro tipo de luz, podemos ver toda la textura que tendría, por ejemplo, la rodaja de naranja. Nosotros sabemos que cuando cortamos una naranja podemos ver que tiene esas láminas como brillantes, medio transparentes. Y luego con un color bastante vivo. Y es lo que aquí se me ha perdido un poco. Entonces, me gusta pero creo que no está al máximo. No está en todo su potencial. Además, simplemente con cambiar la iluminación yo creo que habría tenido un gran cambio. Vamos a entrar en su perfil. Vamos a ver qué más fotografías tiene. Vale, veo que le gustan los cítricos. Vale, mola. Veo un montón de autorretratos con ideas guays. Vale, mola. Y fíjate, aún así, creo que la foto que más me gusta de su perfil que he visto es esta. Pues guay, Sergio. Guay, me gusta. O sea, la verdad es que después de ver 30.000 fotos, ver algo diferente. Porque sinceramente creo que la mayoría de las 30.000 fotos eran muchas fotos que eran ideas de otros youtubers que habían subido como un tutorial o un detrás de las cámaras. Y las habían intentado rehacer, pero se parecían bastante. Y yo creo que una idea diferente es más interesante que hacer lo que han hecho otros. Vale, vamos a por la siguiente fotografía. De acuerdo, otra fotografía que me ha llamado bastante la atención es esta de, bueno, a ver si lo digo bien, Gino Galucci, barra baja, de Ciudad de Cinco Saltos, Río Negro, que si no me equivoco está en Argentina. Y veamos, de primeras esta fotografía llama mucho la atención. O sea, era inevitable ir pasando así viendo todas las fotos y de repente ver esta es como que transmite un montón de paz, transmite bastante energía. Como está todo bien colocado, las proporciones son perfectas, porque si os fijáis un lápiz de colores es un hexágono. Y si amontonas todos los hexágonos, acaban coincidiendo todas las aristas, nos acaba dando un triángulo ya que lo está haciendo desde un extremo. Entonces la composición me gusta, los colores me gustan. Y la luz también está bastante bien, es interesante. O sea, tenemos en primer plano los lápices, bueno, lo que sería la punta de los lápices de colores, y luego el fondo está un poco más oscuro. Es como una foto que nunca te cansarías de mirarla, de lo simple y de la buena energía que te transmite. Pero también es verdad que lo malo de las ideas simples es que no puedes sacarle más cosas de las que ves de primeras. Directamente es como un patrón, cuando has visto una pequeña parte de la foto ya conoces cómo va a ser el resto. Y por eso aquí quizá me falle un poco eso. Por ejemplo, para ponerlo en un cuadro en casa por algún lado, me gusta porque lo ves y es como que te transmite buen rollo. Pero por ejemplo, una impresión muy grande en un museo o algo así, te das cuenta que no es una idea muy elaborada, que es todo más o menos igual, y eso puede hacer que al poco rato de mirarla ya no tengas más detalles en los que fijarte. Pero eso en el caso de tener que decir algo, porque la foto sinceramente está guay y me gusta. Así que enhorabuena Gino Galucci, me gusta tu foto. Por cierto, qué mala persona soy que no les he dado like. Vamos a darle like y a Sergio también. Vale, vamos a pasar a la siguiente, que sería de Anaís Art Personal, que es de Burgos, España. De acuerdo, vamos con esta fotografía. Esta fotografía he de decir que me llama mucho la atención y me parece bastante guay. Ya de primeras llama bastante la atención por el color. Y encima esta fotografía, si no me equivoco, tiene un trasfondo y creo que quiere hacer alusión a la menstruación para poder tratarla con normalidad. Dicho esto, entrando en detalles, me parecía una fotografía delicada, muy íntima, con colores bastante acertados. Si nos podemos fijar, el fondo, el color de piel, todo son colores como pastel, colores así nude o nude. Y de repente un rojo bastante rompedor. Si hablamos de la pose de la modelo, me gusta, ya que pienso que la mirada y las manos es algo muy expresivo para una fotografía. Y esa pose está bastante bien. Los ojos cerrados que dan una sensación más de intimismo, ya que por ejemplo no hay un contacto visual con la cámara directamente, ni está desviando la mirada para otro sitio. Simplemente es como guardarse los sentimientos para sí mismo. Y luego por el contrario, la fotografía habla por sí sola. Luego las manos, pose que no me sale. ¿Cómo se hace? A ver... Algo así. Bueno, tengo que practicar mi pose. Pero bien hecho Anaís, la verdad es que bastante guayos en la foto. Me ha gustado mucho. Yo creo que es de las que más me ha gustado. Vale, pues enhorabuena y vamos a pasar a la siguiente... Ah, el like, que no se nos olvide. Vale, y pasamos a la siguiente foto de Carlos Torbellino. Carlos Torbellino no nos aparece de dónde es, pero... Bueno, a ver, que lo busco, venga. Ah, mira, lo he encontrado. Es de Lima, de Perú. Un saludito a todos esos peruanos y peruanas que me siguen desde Perú. Que es una de las ciudades donde más suscriptores tengo y todavía no he estado. Porque está en Madrid, Ciudad de México y Buenos Aires y he estado a las tres. Me falta Lima. Tengo que ir a Lima, desde luego. Y decirle, Carlos Torbellino, enhorabuena... Bueno, no, perdón, que hay coronavirus. Carlos Torbellino, enhorabuena por esa foto. Veamos lo que estaba comentando antes. Yo creo que la mirada es algo que tiene bastante fuerza. Y si os fijáis aquí, lo que ha hecho Carlos es poner un sobreencuadre, que sería esta página del libro, así doblada. Y eso lo que hace es ayudar a dirigir la mirada hacia el centro y en el centro tenemos su ojo. Y además con una mirada interesante. Se podría decir incluso desafiante. Aparte de esto, me parece que ha utilizado una luz bastante acertada. Se ve la iluminación progresiva, se ve oscuro los bordes, cada vez más clarito si os podéis fijar en las páginas. Y luego al final con el rostro iluminado y con el ojo en medio. Como diría Steve McCurry, el ojo dominante. No tengo mucho que decir acerca de esta fotografía. Quizá echo de menos un poco un color más interesante. Pero luego eso ya depende de los gustos. Así que Carlos, enhorabuena por tu fotografía. Me gusta mucho. Y vamos a pasar a la siguiente. Vale, vamos a por la de Abraham Salazar G. Que es de Puebla, México. Dejamos el like para que no se nos olvide. He de decir que esta es una de mis fotografías favoritas. Se podría decir que está en el top 3 de todas las que he visto. Además, no solo esta, sino que tiene varias. O sea, si deslizamos, tenemos varias fotografías que son de la misma sesión. Y bueno, si me conocéis, sabréis que me encanta esta combinación de colores. Que me encantan las letras chinas. Y me encantan los retratos así con cosas interesantes. Así que sí, o sea, es que esta fotografía es mi debilidad. O sea, a mí esto me encanta. Y no sé por qué, es que yo creo que me recuerdan al cine. O sea, me encantaría ver, por ejemplo, esta escena en movimiento. O sea, que fuese parte de una escena de la película. Si tuviese que elegir alguna de todas estas, a ver, yo creo que me quedaría con esta, la de arriba probablemente. Es que en esta fotografía creo que me gusta casi todo. O sea, me parece muy muy guay. Lo que más me gusta yo creo que incluso es, bueno, aparte de las letras chinas que le dan bastante vida a la foto, es ese contraluz azul. O sea, si os fijáis ha utilizado por la izquierda un contraluz. Que es azul que ilumina el sombrero y ilumina también su rostro y parte del hombro. Eso le da un color interesante y un buen contraste al color de piel que tenemos por la parte derecha. Yo pienso que los retratos, al menos, tiene que haber algo de referencia para saber cuál es el color real. Ya sea el blanco de los ojos, que la piel sea de color piel natural en alguna parte, aunque sea una pequeña parte. Porque, por ejemplo, si vemos la fotografía de abajo, creo que le ha incluido un poco de humo que se ve por abajo. Y se ve todo azul. Ahí no hay color de piel en ningún lado, ni nada blanco, ni ninguna referencia. Entonces me da la sensación como que está demasiado azul la fotografía. Sin embargo, la de arriba, si podemos ver la punta de la nariz, el brillo de los labios y parte de la mejilla donde no hay letras chinas. Bueno, realmente estáis diciendo yo chino igual es japonés, porque además está en vertical. A ver, estoy viendo un carácter que es así y creo que eso significa persona o en chino significa grande. En fin, sí, igual es más japonés. Pero lo dicho, el contraste con la parte natural y la parte, digamos, más original con los colores, me parece una combinación excelente. Y en la de arriba ha combinado los tres, colores fríos, colores cálidos y el color natural de piel, sumado a una edición interesante. Y luego la pose así, misteriosa, con el sombrero, pues le da ya el toque. Y ahora revisando el resto de fotografías, pues bueno, hay cosas que cambiaría. Por ejemplo, la de la piel aquí, sí que es verdad que lo veo todo un poco más azul. No veo esa referencia de color natural, que no tiene por qué ser un error. Probablemente si Abraham Salazar lo ha editado así es porque él la quería así. Pero en mi subjetiva opinión yo hubiese puesto algo más natural y luego mezclar los colores. Estas fotos igualmente están bastante bien, pero quizá me falla un poco la composición. Las proporciones elegidas para la foto, pero vamos, que igualmente, o sea, me parece un buen trabajo. Así que Abraham, enhorabuena por tu fotografía, bueno, por tus fotografías. Y vamos a pasar a la siguiente. Vale, esta fotografía puede que sea una fotografía muy simple. Pero es que a pesar de ser simple, me gusta. O sea, creo que tiene la luz muy, muy interesante. Y luego ha sabido elegir el momento de hacer la fotografía. Ya que si haces la fotografía sin las gotas, pues pierde bastante fuerza y bastante detalle en la fotografía. Además, me ha parecido muy curioso porque es que la fotografía está hecha con un móvil. Lo pone aquí. Bueno, claro, no he dicho su nombre. A ver, se llama OJDC. Así que buena participación de OJDC98. Y además nos ha puesto en el slide la fotografía que era sin editar. Y guau, qué pedazo de cambio. O sea, esta fotografía es la típica que le mandas a tu madre y le dices Oye mamá, que ha llovido, mira cómo están las plantas. Y le mandas eso por WhatsApp. Pero es que de repente ves la editada y ya directamente esto parece como una especie de cuadro. O sea, esto yo sí que lo veo como un cuadro para alguien que le molen las plantas. Quiere ponerlo por ahí. A lo mejor justo esa hoja es bastante simple. Porque probablemente sea el jardín de su casa y no el jardín botánico donde puedes tener las plantas más exóticas del mundo. Pero la luz, el color editado, la textura y la composición que al fin y al cabo está en el medio me ha parecido bastante guay. Una foto muy chula. OJDC. Vamos a pasar a la siguiente fotografía. De acuerdo, aquí tenemos la fotografía de El Quique Calderón. Vamos a dejar un buen like por ahí. ¿Y por qué he elegido esta foto? Pues como he dicho en las anteriores me parecía diferente. Todo lo que sea diferente, con una idea nueva, innovadora, me va a llamar la atención que un retrato de una cara en medio. Bueno, a ver, esto es una cara en el medio. Pero que tenga una vela en la mano y de los ojos salga toda la acera derritiéndose me parece guay. Tengo poco que decir de esta fotografía. Sí que es verdad que aunque me gusta el concepto, la idea, aún siendo un poco abstracta ya que no tiene un sentido directo, la parte de la luz y el color me parece un poco más simple. Por ejemplo, todos sabemos que el fuego, las llamas, no son de color blanco del todo. Y en esta fotografía sí que lo he elegido así blanco. Entonces el color me parece un poco básico, un poco plano. Es como el azul un poco desaturado, el naranja también un poco desaturado y se han quedado unos colores un poco planos. Al igual que la luz, la vela la ha utilizado de atrezo, pero no hay que olvidar que la vela tiene luz. Y esta luz nos va a influir en nuestra fotografía. Lo que ha hecho esta fotografía es iluminarle toda la parte de la boca y lo que sería el cuello y hombros, pero la parte de arriba del pelo ha perdido bastante textura, ya que ha creado un poco de sombra. Pero bueno, Quique Calderón, enhorabuena por tu participación. Me gusta tu fotografía y vamos a pasar a la siguiente. Vale, esta fotografía es de Barb Landro y pone en casa. A ver, vamos a ver de dónde es. Bárbara Leal, ah no, lo he leído mal. Bárbara Landro, perdón, perdón, perdón. Y es de Argentina de Buenos Aires. Vale, Bárbara, vamos a ver tu fotografía. Esta fotografía me encanta. O sea, esta fotografía está muy, muy bien hecha. Fijaros que yo no me dedico a hacer fotografía de gastronomía. No suelo hacer fotografía de comida. Sí que es verdad que alguna vez la he hecho, pero a mí esto me parece muy guay. Los colores acertados, la luz muy acertada. Hasta ahí es lo normal para hacer una fotografía de gastronomía, si quieres hacer una foto simple. Pero es que además, si le añades el concepto y le añades ese dinamismo, que tengas las tortitas volando y un montón de chocolate por el fondo, increíble, me parece muy, muy guay. Así que mis enhorabuenas, Bárbara Landro, esta fotografía está de, si no está de 10, está de 9,9. Y lo que destacaría, aparte de la idea, que ya me parece muy guay, es la luz. O sea, tiene una calidad de luz muy, muy guay. Salen las tortitas interesantes. Y para que una tortita salga interesante, mucho te lo has tenido que currar. Bárbara, enhorabuena por estas fotografías. Vamos a ver, igual tiene más fotografías de comida. Ah, mira, sí. Vale, esto luego ya lo miraré. Ojo, ojo. Vale, esto es lo que digo. O sea, estos colores y el movimiento me parecen muy guay. Joder, pues me mola, eh. Bueno, ya lo revisaré con más tiempo, que si no el vídeo va a durar 95 minutos. Pero enhorabuena, Bárbara. Muy guay la foto. Vale, la siguiente fotografía es de Noix... A ver, a ver, a ver, a ver. Noixi. De Noixi. Noixi. Joder, yo no puedo pronunciar esto. A ver. Noixi de Fuenlabrada, Madrid, España. Vale, de primeras es una fotografía que llama mucho la atención. O sea, una luz ahí detrás, al fondo, que no sé si será edición o no. Que yo creo que tiene pinta que sí, porque no veo de dónde nace esa luz. Pero muy bien justificada, porque la capucha, por ejemplo, refleja el mismo tipo de luz. Y luego, además, las flores, los pétalos, la pose... Es una foto bastante elaborada y me gusta. Me gusta mucho. De hecho, te voy a dejar mi like por ahí. Sé que se dice like, pero es que me hace mucha gracia decir like, ¿vale? Noixi. Tengo poco que decir de esta fotografía. Lo único, sí que es verdad, que el color me parece que creo que está demasiado azulada. Y si os fijáis, no concuerdan el color del hombro con el color de la piel. El color de la piel de arriba está un poco más desaturado, un poco con tonos más fríos. Y el color del hombro, que me parece más natural. O sea, si el color de la cara hubiese sido del color del hombro, creo que me hubiese gustado más. Echo un poco de menos aquí, que sea un poco más cálido. Igual que he dicho antes, porque él ha querido darle este color. Pero no sé por qué me llama más la atención mirar a la capucha por los colores, y a las flores también, que mirar lo que sería el rostro. Aún así, muy buena fotografía. Me gusta. Vamos a pasar a la última de la selección española del equipo de fotografía. Veamos Manu Rodrigo 96, que subes esta foto desde Segovia. Veamos, veamos tu fotografía. Manu Rodrigo, me gusta tu fotografía. Me parece interesante. O sea, las líneas y que se vean la cara y los ojos que están muy, muy bien editados con la piel. Me ha parecido una foto bastante interesante, llamativa. Si os fijáis, aquí también está todo como más azulado, ¿no? Antes he dicho eso, que el rostro me parecía que estaba demasiado azulado, con tonos bastante fríos. Aquí también, pero al tener los ojos abiertos y el blanco de los ojos es blanco, nos da una referencia de lo que sería la piel. Y aparte, en los bordes de la piel, como puede ser aquí, en un borde de la cara, y aquí también, se ve más cálido. Entonces eso le vale ya al ojo para ver la referencia de cómo es el color. Aunque luego, por ejemplo, la camiseta, que se nota que es blanca y el fondo igual salga de color azul, junto haya quedado una buena mezcla. Así que color y luz me parece muy buena. La composición es simple, pero funciona. Lo único que me marea un poquito es que los dos ojos estén justo en la luz y la nariz en medio. O sea, se ve como una línea pasando por la frente en la nariz y la boca. Pero bueno, eso ya son tonterías. Quizá también para esta fotografía hubiese quedado un poco más interesante utilizar un pequeño contraluz. Sí que es verdad que parece que va a haber un contraluz ahí en el cuello, pero no llega a estar del todo. A lo mejor si hubiese proyectado un poco de luz por arriba por el pelo o algo para darle la forma, hubiese quedado aún mejor. Y luego también he de decir que la parte oscura de la foto, es decir, el fondo, las sombras y sobre todo el pelo, ha perdido bastante textura. Pero bueno, en general, Manu Rodrigo, buena fotografía, me gusta, te dejo mi like o like, como vosotros queráis. Y creo que ya está, creo que ya está mi selección completa. Vale, amigos, pues ha llegado el momento difícil. A ver, es que esto es como como si tengo un montón de hijos y solo me puedo llevar uno de vacaciones. Digo, vale, a ver a quién me llevo. No puedo decidir. Vale, a ver. Es que es difícil, ¿eh? ¿Qué empiezo a descartar? No, 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 eso me parece muy feo. O sea, descartar fotografías, no. Vale, tengo esta y la de la naranja no se nos olvide, pero así las puedo ver todas a la vez. A ver, pensemos, amigos, pensemos. Si os fijáis, no sé si vos dos lo notáis, pero si veis todas las fotos así en conjunto, me parece una buena galería. O sea, ojalá hacer el álbum con todas vuestras fotos y mandaros a cada uno un álbum. Pero me tengo que quedar con una foto. Y bueno, ahora que lo pienso, no es solo una foto, sino una persona. Esa persona va a poder imprimir un montón de fotos en su álbum. Así que yo pienso personalmente que no debo basarme solamente en una fotografía. Así que, chicos, voy a revisar muy rápidamente los perfiles de cada uno para ver qué estilo de fotografía hacen. Vale, las cosas se van poniendo más interesantes porque es que te metes en un perfil de uno y tienen fotos bastante guays. Mira, esta del pincel así interesante, la de los móviles, esto de edición. Vale, ojo, y esta es igual. Esta foto también la vi, la iba a seleccionar. Vale, mira lo que decía. Aquí el color de piel está perfecto. No sé si notas la diferencia entre la foto de arriba y la de abajo, pero yo sí que lo noto. Vale, amigos, acabo de revisar todos los perfiles de los 10 participantes. Creo que he tomado una decisión final. Me he quedado entre una final, entre dos perfiles, pero ya he tomado mi decisión. También, antes de comunicaroslo, he de decir que los gustos son subjetivos. Es decir, que a lo mejor yo elijo una foto y muchos otros vais a decir pues yo prefería esta y otros a su vez van a decir pues yo prefería esta y a su vez yo prefería esta. Pero bueno, como el hashtag lo he creado yo y al fin y al cabo dije que yo iba a decidir, voy a comentar los dos perfiles que estaba en duda. Eran el de Abraham Salazar, que tenía estas fotografías, y el de Bárbara Landro, que tenía las fotografías de comida. Y amigos, Dios, qué tensión, o sea, me siento como si fuese el presentador de un programa súper importante y revestoy en mi casa y en pijama. Estos millennials. Bueno, lo dicho, el ganador de esta edición de Marcos Alberca en casa es Bárbara Landro. Bárbara, creo que te mereces ese álbum. Bueno, no es que creo que te lo merezcas, yo creo que todos os lo merecíais, sinceramente, si pudiese regalar 10 álbumes os lo regalé a los 10, bueno, a los 30.000 que habéis participado, pero sinceramente he estado revisando las fotografías y creo que me voy a quedar con las de Bárbara. Tenía la duda entre Abraham y Bárbara, pero sí que es verdad que he estado viendo las fotos de Abraham y la foto que me gustaba en concreto era una la que me gustaba mucho. Las demás me gustaban, me gustaban bastante, pero mucho, mucho, solo había una. No obstante, me parecen muy buenas fotos. Pero luego he estado mirando las de Bárbara y es que, sinceramente, había cero que decir. Evidentemente, no en todas, pero igual que me pasa a mí. No todas las fotografías que tengo son igual de buenas o igual de malas, pero es que he estado viendo otras fotos y es que no hay nada que decir. Yo a esta fotografía no puedo nada que decir. Me costaría hacer una foto así de buena. Así que Bárbara, eres nuestra ganadora. Fijaros que Bárbara tiene 1087 seguidores. Yo tengo un millón de seguidores y estoy diciendo y sinceramente que esa fotografía que acabo de enseñar me costaría hacerla así de bien. No tiene nada que ver los seguidores y si tus fotografías son buenas o no. Simplemente yo he decidido tomar el camino de las redes sociales, ser un comunicador que al fin y al cabo es eso, entretener, crear contenido, dirigirte de cara al público. Pero hay un montón de fotógrafos y fotógrafas que están en la sombra haciendo muy buenos trabajos. Así que por eso os recomiendo también que apoyéis a los pequeños fotógrafos o fotógrafas que conozcáis que os guste su trabajo. Y lo prometido es deuda, Bárbara, vamos a mandarte un MD ahora mismo. Ojalá conteste ahora. Ojalá. Bueno, si no, luego os comento, os dejo una captura de lo que ha dicho. Pero, vale, mandamos un audio, ¿no? Venga, vamos a mandarle un audio. Sí, 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 sí. Barb Landro. Barb Landro. A ver, ¿ha subido stories? Oh, hace 15 horas. Se me hace rarísimo comunicarle un premio a alguien así y de repente le va a llegar un audio y decir, ¿pero qué es esto? Venga, vamos allá con el audio. Hola, Bárbara Landro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Resulta que he estado grabando el vídeo de Reaccionando a Marcos Alberca en casa y me he pasado por tu perfil. He estado viendo las fotografías que has presentado. Sinceramente, me han parecido muy buenas. Solo que la mala noticia es que has ganado. Has ganado y has ganado un álbum de 200 euros para poner todas las fotografías que tú quieras. Así que, enhorabuena, Bárbara. Te lo mereces. ¿Vale? Pues nada. No le voy a decir nada más. En plan, todo el hype. Que de repente lo escuche y ya está. Vale, pues ya está. Vale, lo malo de hacerlo en el momento es que varias cosas. Una de dos. O me quedo aquí así media hora. Media hora hasta que conteste. O luego lo pongo al final del vídeo si me contesta. Oh, visto, justo. Vale, vale, esto está saliendo bien. ¿Qué es y ahora? Que ya está. Ojo, 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 se viene al audio. Se viene el audio. Está en azul, ¿eh? No lo hemos escuchado. Hola, Marcos, ¿cómo estás? Me estás tomando totalmente de sorpresa. Creo que no caigo. Muy bien. Estoy re contenta. Ay, no caigo. Sí, soy yo, soy yo, Bárbara Landro. Soy yo. ¿Qué? ¿Qué? Yo creo que se ha... A ver, me seguía. Es decir, que sabe quién soy. El hashtag, a lo mejor, no habrá visto el vídeo de lo del hashtag, pero ha participado sin querer. Veamos, Bárbara, te explico brevemente. He grabado un vídeo llamado Reaccionando al hashtag Marcos Alberca en casa. Como dije en uno de mis vídeos anteriores, iba a ver las fotografías de ese hashtag y la que me pareciese mejor le iba a regalar una sorpresa. La sorpresa es un álbum de 200 euros para que puedas imprimir tus fotos. Así que, has sido la ganadora. O sea, he estado viendo entre 30.000 fotos y tus fotos han sido las que más me han gustado. Así que eso, enhorabuena. Ahora después te pasaré un código para que puedas imprimirlo desde sal digital. Así que, enhorabuena y espero que te guste tu premio. Pero eso, lo dicho, que muchísimas gracias a todos por participar. De verdad, se han sido un montón de fotos. Espérate, un momentito chicos, no colguéis. Ay, no puedo creer que hayas visto mis fotos. Nada, estoy súper contenta. Te voy a ser sincera, no entiendo lo del premio de los 200 euros de fotos o de álbum. No sé, estoy muy nerviosa. Nada, me pone re contenta que hayas visto mis fotos y que te hayan gustado. La verdad que me sirve de motivación para seguir haciendo lo que amo y nada, darle para adelante. Creo que en estos tiempos de cuarentena estamos todos raros intentando salir adelante y creo que tu audio y estos mensajes son un impulso para mí. No entiendo lo del premio que gané, entiendo lo del video pero no entiendo lo del premio que gané, pero bueno, no importa, estoy súper, súper contenta y agradecida. Vale, sí, en realidad es que me he explicado poco porque en el video dije que iba a tener una sorpresa pero claro, no había dicho ni si era un premio físico o qué iba a ser pero sí, o sea, el premio era un álbum digital para que puedas imprimir todas tus fotos así que eso y que sí, sinceramente, o sea, tus fotografías me han parecido bastante guays, muy buenas, muy originales. He estado mirando las de gastronomía, he mirado unas cuantas, por ejemplo, las que tenías tortitas y me parecen fotografías muy buenas con una muy buena luz, buena edición, muy dinámicas, con las ideas guays, por ejemplo, las que estaban levitando y eso y que eso, que te lo mereces, así que nada, que está saliendo en el vídeo, por cierto, o sea, me das permiso para poner tus audios y tu voz porque estoy grabando ahora mismo. Vale, bueno, ya paro. Lo dicho, que muchísimas gracias a todos por participar, me han parecido unas fotos muy interesantes, sí que es verdad que la cuarentena nos hemos limitado un poco para la fotografía, al menos, si fuese un concurso de fotografía de hacer fotos en cualquier lado, pues yo que sé, probablemente las fotografías hubiesen sido en sitios espectaculares y todo eso, pero bueno, dentro de las posibilidades que hemos tenido, la idea de este concurso era un poco llevar la mente a otro nivel, intentar pensar cosas nuevas, intentar innovar, pero evidentemente en un espacio acotado un poquito más pequeño. Dicho esto, los demás, si queréis un álbum, no significa que solo la ganadora vaya a tener su álbum, si alguien quiere imprimirse un álbum, aunque sea pequeñito o de menos páginas, os voy a dejar abajo en la descripción un link, por si queréis echar un vistazo, si alguien se quiere hacer su propio álbum o incluso imprimir un póster, pues que sepáis que también podéis hacerlo. Y ahora sí que sí, dicho esto, ya hemos terminado el vídeo, muchísimas gracias por haber visto este vídeo, deja un buen like si te ha gustado, déjame en comentarios si quieres que haga algún otro concurso, alguna otra idea de lo que sea. Suscribiros si aún no lo estáis y activad la campanita porque se viene el especial 2 millones dentro de muy poco. Si estáis pensando en aprender fotografía o en aprender edición de fotografía, tengo dos cursos disponibles en los que te explico desde cero cómo hacer fotos y cómo editarlas. Podéis hacer clic en el link abajo en la descripción y os va a aparecer toda la información. Y es online, así que podéis acceder desde cualquier parte del mundo y cuando vosotros queráis. Y nada más amigos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!